Rodrigo, no sé cuál elegir, es que son tan distintas. De verdad. De verdad. La iluminación es un elemento clave en el diseño de cualquier espacio, pero muchas veces parece demasiado complicado de entender. En este video te vamos a dar todos los datos para poder encontrar la mejor iluminación para toda tu casa. Pero antes vamos a revisar algunos de los errores más comunes. Amiga, no. Amiga, por favor, no. No. No, nunca, nunca, no. Amiga, quédate. Ahora quieres saber qué lámpara sí debe usar, no te preocupes. Lo primero es entender ciertos principios básicos sobre la iluminación. La luz tiene un color entre cálido y frío, lo que modifica el color de las cosas que tocan. La luz se mide en Kelvin, lo que varía entre 2000 Kelvin las luces que son muy cálidas hasta 6000 Kelvin las luces que son muy frías. Nosotros preferimos utilizar entre 2700 y 3000 Kelvin. Y ojo, que al controlar el color de la luz podemos regular nuestro ciclo circadiano, por ejemplo, imitando el color del amanecer o el color de la puesta de sol. Las distintas fuentes de luz tienen distintos propósitos y los vamos a catalogar en cuatro tipos. Esta es la luz que cubre todo el espacio, que puede venir desde el cielo o desde las ventanas. Un ejemplo de luz de ambiente son los focos empotrados o los plafones. Un ejemplo de luz de trabajo son bajos muebles de cocina, focos direccionales, etc. ¿Quieres aprender más de decoración? En nuestro libro Secretos del Decorador te enseñamos todo el paso a paso para tener tu casa de revista. Te explicamos los principios del diseño, cómo armar un plan y los secretos para decorar cada habitación de la casa. Disponible en librerías de todo Chile y al extranjero a través de Buscalib. Este tipo de iluminación es la guinda de la torta, la bebé de la fiesta, la que se luce, generalmente con formas culturales. Por ejemplo, lámparas colgantes, apliques. Es aquella que ilumina puntos específicos. Por ejemplo, el que está detrás del televisor es los peltaños de la escalera. Nosotros recomendamos tener al menos tres fuentes de luz en cualquier habitación, ya que eso permite regular qué tan intensa o suave sea la luz al saber si la enciendes todas o una a la vez. Siempre opta por lámparas colgantes porque iluminan mejor la comida y también iluminan los rostros de las personas que están sentadas en la mesa. Considera una distancia alrededor de 70 a 80 centímetros entre la mesa y la lámpara. En mesas largas considera también usar lámparas con una forma alargada o si tiene una lámpara pequeña de repente considera repetirlas. Siempre recuerda que 3 es el número mágico. La medida adecuada es entre la mitad y dos tercios del largo de la mesa. En el living a nosotros nos gusta utilizar una mezcla de focos direccionales para iluminar los cuadros y lámparas de sobremesa que queden a la altura del rostro para dar una luz suave, difusa, rica para la cara. Cuando no cabe una mesa lateral, una buena alternativa es utilizar una lámpara de pie. Cumple la misma función. Lo apliques también son una muy buena alternativa para dar luz de ambiente. Las lámparas de sobreponer en el living sirven para dar una luz general. Las lámparas de velador deben medir al menos dos tercios del alto del respaldo. Sobre la cama sí puedes poner una lámpara colgante, pero debes procurar que nadie se pegue en la cabeza. Usar lámpara o ampolletas con dimmer es muy práctico para poder regular la intensidad de la luz y además no molestar a la persona que está durmiendo al lado. Y si tienes un dormitorio muy grande, puedes incorporar una lámpara de pie para poder crear un rinconcito de lectura. Hay muchas opciones de lámpara en el mercado, pero mi consejo es que escojas la que te guste. Hemos dicho muchas veces que el estilo es una muy buena ayuda para poder escoger los objetos de la casa, ya que nos ayuda a poder ir determinando cuáles opciones sí nos sirven y cuáles no. Así que si tienes un estilo definido para tu casa, sigue ese estilo también para la iluminación. Esperamos que con estos consejos puedan encontrar la lámpara perfecta para tu casa. Y nos vemos en una próxima Decoaventura. ¡Chao, chao! Te gustó este video, entonces súbete a la comunidad y convértete en un Decoamigo. Es súper fácil, solamente tienes que pinchar en este botoncito que está acá. Y además te dejo acá un par de videos que te podrían interesar. Estos de verdad están súper buenos. Este es uno de mis favoritos, así que anda, pínchalo. Yapo, pínchalo. Yapo. Ahí, ahí está. Ya. Ese. Yapo.